María María Reina De nuestras almas y nuestras vidas Ilumina Nuestro caminar Para estar En tu protección y tu paz María Confiamos en tu corazón Tu manto Siempre nos protegerá Tu luz Siempre nos guiará María María Confiamos en tu corazón Tu manto Tu manto Siempre nos protegerá Y tu luz Siempre nos guiará María María Cólmanos Con tu amor Con tu amor y perdón Danos fortaleza Para las pruebas Para las pruebas Superar Y fe Y fe Y fe En tu divina voluntad María 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 Confiamos en tu corazón Y tu luz Y tu luz Siempre nos guiará Instrumentos 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 Y 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 Ilumina nuestro caminar para estar en tu protección y tu paz María, María, confiamos en tu corazón Tu manto siempre nos protegerá Y tu luz siempre nos guiará María, María, confiamos en tu corazón Tu manto siempre nos protegerá Y tu luz siempre nos guiará María, colmanos, colmanos con tu amor y perdón Danos fortaleza para las pruebas superar Y fe en tu divina voluntad María, María, confiamos en tu corazón Tu manto siempre nos protegerá Y tu luz siempre nos guiará María, María, confiamos en tu corazón Tu manto siempre nos protegerá María, María, confiamos en tu corazón Tu manto siempre nos protegerá Y tu luz siempre nos protegerá María, María, confiamos en tu corazón María, confiamos en tu corazón Tu manto siempre nos protegerá Y tu luz siempre nos guiará Y tu luz siempre nos guiará María, María, confiamos en tu corazón María, María, confiamos en tu corazón